Este jueves fue presentado en la Asamblea Nacional el anteproyecto del Presupuesto General de la República 2022 por el ministro de Hacienda Iván Acosta. Este será de 91.802.171.877 Córdobas. Por lo tanto, ¿qué políticas fiscales estamos presa? La pobreza general, la pobreza extrema. Contribuir el proceso de recuperación económica que ya iniciamos en 2000. La consolidación de un sistema tributario justo y eficiente que permite garantizar la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazo. Y tributar, en este caso, hace una política, sobre todo, más pague más. Esos planteamientos globales en la economía, en los organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, el OECD. Y con resultados, garantizan lo que muchos tienen que comenzar a desarrollar, que paguen los que ganen más. Acosta manifestó que esperan cerrar este 2021 en un 8% de crecimiento. Quiere decir que la recuperación de los daños económicos provocados por la pandemia fue recuperado a partir del primer cuatrimestre del 2021. Es decir, la economía respondió a la edición política extraordinaria. No es la pandemia que es lo que nos tiene en condiciones todavía de alcanzar mejores números. Es recuperarnos del intento fadigo del Estado, los profundos impactos en la economía llevaron a la quiebra a más de 8 mil empresas. Y demás, echaron a la calle, el sector privado, a más de 200 mil trabajadores. Eso es lo que tenemos que activar, hacer los mayores esfuerzos de inversión pública y privada para recuperarnos de esos profundos daños. Noticias 12, Darlene Tellez.